Hola, nos encontramos en el Centro Universitario de Salud de la UPC. En el servicio de terapia física contamos con profesionales altamente capacitados para atender diferentes difunciones, dolores tanto sea musculoesquelético, problemas respiratorios, dermatofuncionales, donde en conjunto con tecnología de punta atendemos a pacientes tales como el caso de Martín, quien sufrió un esguince de tobillo y ahora se atiende aquí en el Centro Universitario. Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo sientes tu atención aquí en el Centro Universitario de Salud? ¿Qué tal, doctor? La verdad estoy muy emocionado porque después de las dos semanas que estuve de para por mi lesión del tobillo ya he podido volver a caminar, volver a subir las escaleras incluso. Este ya es una de mis últimas sesiones y ya me han mandado a hacer la caminata y el trote y la verdad estoy muy emocionado por el trato que me vienen dando acá en el centro con los licenciados, los estudiantes también que son muy amables y me han podido ir encaminando a poder recuperar mi lesión de la mejor manera posible, la verdad. Excelente escucharte. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo ves los equipos, los ambientes de trabajo? La verdad, se ve todo muy moderno. He podido ir a otras clínicas y los equipos que tienen acá son muy actualizados. Los ultrasonidos, la caminadora, los equipamientos para hacer los ejercicios es netamente adecuado para cada actividad que realizo yo en mi actividad deportiva. Excelente escucharte y así como Martín, en conjunto con estudiantes y una alta plana de docentes, podemos tener objetivos claros y estrategias de atención para mejorar la salud de cualquiera de las especialidades que tratamos aquí en UPC. Y ya sabes, aquí en el Centro Universitario de Salud de la UPC, el área de terapia física cuenta con fisioterapia deportiva, musculoesquelética, cardiorespiratoria, neurológica y además de atender niños, adultos y adultos mayores. Siempre con los mejores profesionales del medio y con equipos de última tecnología, estamos listos para atenderte.